Bueno, lo de Mundo es política, porque él cree que eso es lo mejor que hay. Vive acechando a los políticos para encuerarlos. Mira, Freddy. Hay un video de David Collado. Oiga, usted recordará que nosotros, inclusive en el día de ayer, hablamos sobre el hecho de que consideramos que el Presidente de la República no debió de hablar de política, no debió de poner el tema político en la agenda. Como la reunión que hizo con los aspirantes. Y que hizo una reunión con los aspirantes. Entonces, la semana pasada, a David Collado, cuando le preguntaron sobre ese tema, él dijo, no, no, no. A mí que no hablen de política. Pero miren lo que está, miren. Miren lo que está. ¿Qué es eso? De que lo están grabando, de que de casualidad. Saludando. 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 Iba caminando por ahí y se por la saludar. Saludando. Se por la saludar. Saludando. Saludando. Bueno, eso no es raro en un político. Eso no es raro en un político. Eso es de política que está. No, hombre. No, hombre. Yo no vi ni una bandera, ni una gorra. No, pero no, porque no lo va a hacer en estos días. Pero ya él está obligando a que los otros 20 candidatos, porque son como 20. Guido Gómez Mazara, Wellington Arnault, El Yayo, Ignacio, José Ignacio Paliza, Delina Ascensión, Carolina, etcétera, etcétera. Ya él está obligando a que todos ellos empiecen a hacer eso. Está en política. Porque de hecho lo hacen siempre. Porque imagínese usted Carolina que vaya a inaugurar su parte. No, no, no. Pero ya es otra cosa. Ya eso que parte de su trabajo, porque está inaugurando una obra, es otra. Ahora, pararse, diga, dar besito. En un comandón. Pero David Coy ya no le da la mano ni a los periodistas. Y ahora diga, dando manos, diga, y dándole besito. Es fácil. El tema más importante de esta semana ha sido un asalto que se produjo ayer en una sucursal de Blanco Popular. Ah, sí. Y parecería una cosa aislada. Sin embargo, hace 10 días se produjo un asalto en una sucursal del Banco de Reserva en la ciudad de Santiago. Llevan dos en menos de un mes. Donde un grupo de forajidos cargó con una buena suma de dinero. Bueno, eso quedó como aislado. La policía dijo que ha arrestado a varios de los que participaron. Pero ya lo de ayer despertó las alarmas. Sí, claro. Y entonces también eso del asalto ayer al Banco Popular, no solamente desalta las alarmas, sino que aumenta la percepción de la inseguridad ciudadana. Bueno, cuando hablamos, porque fíjense una cosa, cuando se habla de que tú ibas caminando y se aparecieron dos rateros, y te quitaron la cédula, te quitaron la cartera, te quitaron el cedular, bueno, que tú vas en la noche, cosas así, por eso es raterismo. Ahora, cuando ya se está hablando de asaltar un banco. Oiga, eso viene desde cuando el medio lejano oeste se recuerda. Sí. Los grandes bandidos eran los que asaltaban bancos. Bueno, pues... Entonces, cuando se habla de eso, se está hablando de un robo sofisticado, que ya necesariamente, como usted dijo, tienen que poner las alarmas en alta. Entonces, yo lo que espero es que las autoridades den respuesta rápido a eso. No, y le pongan un alto a eso, porque este país está acripado por los altos precios de los productos de consumo básicos, y si encima de eso va a haber un asalto a cada rato, entonces la policía, que es la encargada de velar por el orden público, está en el deber de ponerle un alto a ese tipo de acciones. ¿Y cómo se lo pone? Ñangela Fongla. Muy fácil, o sea, ser drático con ellos, que lo agarramos, está preso. No, no, no. Mire, don Francisco, usted recuerda que cuando estaba gobernando Andrés Medina, se quiso poner como de moda eso, de asaltar bancos y asaltar en puntos comerciales y eso, hasta que hubo una noche, me parece que un viernes, que los asaltantes cometieron el error de ir a cometer sus fechorías en la Chulchu con 27, Plaza Lama, pero a Chulchu con 27, al Banco Popular que está en esa plaza. Ese mismo día... Ah, pero eso fue de Pérsima. Exactamente, lo de Pérsima. Bueno, pues el presidente Daniel Medina se reunió con el alto mando y dio un manazo. Y dijo, eso hay que resolverlo ya. Se resolvió rápido. Sí, no, no, porque es que a eso no se le puede... No, no se puede. Bueno, pues justamente ese asalto de ayer en el Popular sucedió al mismo tiempo que en el día de ayer se desarrolló la última de las reuniones de la Mesa de Seguridad Ciudadana... Un mensaje peligroso. ...que se hace en la Policía Nacional los lunes, donde el secretario de la Presidencia, Joel Santos, que usted lo ven ahí, dijo, informó, que los índices de violencia y delincuencia se habían bajado. Oiga lo que dice Joel. Otro tema importante que fue discutido, lógicamente, en la reunión de hoy, tiene que ver con las elecciones del próximo domingo, donde podemos decir que no solo la fuerza de tarea de la Policía Nacional estarán muy atentas a lo que son las actividades del próximo domingo. Pues para esto hubo una evaluación de la situación, pero se sugirió claramente lo que es la prudencia, lo que es el no dejarse provocar de las situaciones que se puedan generar, por supuesto, siendo el objetivo principal de las actividades o de las fuerzas del orden, el asegurar claramente que haya orden para que la población pueda salir y ejercer sus derechos con tranquilidad y con seguridad. Al final, ¿qué será una victoria para la Fuerza de Tarea y para la Policía Nacional? Que se cumplan las leyes, que se garantice la democracia en la República Dominicana y que estas elecciones, al igual que las de febrero, pues sean pacíficas. Esos son los principales objetivos para estas actividades del domingo. Para eso, obviamente, a cargo de la Policía Electoral. Bueno, pues, esas no eran las declaraciones que dio el ministro, yo, el santo, ayer, sino esas son viejas. Sí. Se nos pasó esas, pero vamos a ver si las conseguimos. De todas maneras, él lo que dijo, que los índices de violencia delincuencial habían disminuido por debajo de dos dígitos, lo que era un progreso. Bueno, evidentemente que eso envía un mensaje de desasosiego, de intranquilidad a la población, cuando en momentos en que una autoridad como el ministro de la Presidencia, Joel Santo, junto al jefe de la Policía y al ministro de Interior y Policía, dice que la delincuencia ha bajado en dos dígitos y concomitantemente hay un asalto a mano armada en un banco, en uno de los países más importantes del país. Y que hace apenas dos semanas, una semana, hubo un asalto también a un banco. Lo que quiere decir que precisamente ese acontecimiento, esa coincidencia, debe obligar a las autoridades a darle una respuesta rápida y contundente. A esto que acaba de pasar. Miren, se nos terminó el tiempo. Señores, gracias. Hasta mañana. Miren. 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 Miren.